Para el público que se ponga en el pie, para brindarle no un minuto de silencio, sino un minuto de aplausos a Sexy Gloria, que hoy esta semana partió de este mundo. ¡Un aplauso para mi hermano! ¡Gracias! Y no le decimos un adiós, sino hasta pronto mi carnal, Sexy Gloria, uno apurra para Sexy Gloria, que suena fuerte mis hermanos. ¡Adiós! 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 ¡Así volvá! ¡Sexy Gloria! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!